¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este es el responsable de que un modelo Ferrari suene a Ferrari y es este ingeniero al que se le pondrá nombre, cara y voz y bueno, en Ferrari está la figura del responsable de calidad de sonido de sus motores y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, ¿por qué un Ferrari suena así como un coche gordo? Bueno, Antonio Palermo, responsable de calidad de sonido de la marca automotriz de Maranello o sea, Ferrari lo explica de una manera bastante sencilla y bueno, hay una gran manera diferente entre el sonido y el ruido como sabemos, la firma automotriz del cabalino rampante, especialista en supercoches posee una filial propia que trabaja única y exclusivamente en el sonido de sus coches para que emocionen tanto o más que el diseño y bueno, Palermo lo tiene bastante claro el ruido es normalmente caótico, un sonido que es muy desequilibrado en términos de frecuencia en el caso del sonido, hay un componente importante que tiene un componente armónico hay unas frecuencias precisas, tonos que pueden estar relacionados con los tonos bueno, y es aquí donde se produce el placer y bueno, como sabemos, Ferrari posee un equipo de 20 ingenieros y 10 técnicos especializados cuyo trabajo es garantizar la calidad de sonido de sus coches deportivos desde el origen en el laboratorio hasta su paso a la producción en serie y bueno, nuestros ingenieros con frecuencia son comparados con una orquesta de instrumentos eso es lo que asegura Palermo y bueno, uno de sus últimos trabajos es el motor tipo V12 del nuevo 12 cilindro y bueno, un V12 representa el pináculo de la armonía y la musicalidad y el 12 cilindro lleva el legado de toda esta traición así lo llevó a cambiar la posición habitual de los cilindros porque pasaron de 60 grados a 65 y bueno esta medida, junto con otras más, permite a los 12 cilindros de este precioso coche coupé que suenen de ese modo de manera más grave y excitante y bueno, para lograr aquel resultado se trabajen simulaciones digitales en los ordenadores y posteriormente se hace lo propio con un banco de pruebas y bueno, la prueba definitiva y más importante es cuando el motor y la línea de escape se montan en un coche de verdad y se testea precisamente en el circuito Fiorano el exclusivo trazado de pruebas de Ferrari bueno, es entonces cuando todo el trabajo anterior valió la pena y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Chau